Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que complaques el juramento. Me basta y me sobra que llores canales, comido de pena y de remordimiento. Pero lo que nunca, jamás en la vida podrás tú saber, que hasta en el momento que esté en mi agonía te habré de querer. Ay, dame, ay, dame limosna de amores, dolores. Dame la porcaridad, pon en mi cruna flores, dolores, que Dios te lo pagará. Y no me niegue en mi serrana el agüita pa' beber, ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores, dolores. Ay, no te da pena de mí. Ay, dame limosna de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limosna de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Ay, no te da pena de mí. Gracias.